Buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy gente, vamos a ver un poquito lo que sería el hecho del siguiente support monocolor, el showcase Los banners llegan en horas, en 16 horas, es decir, a partir de las 8 y media de la mañana de hora Europa estándar central Nos llegarían todos los banners monocolor, ¿vale? Ya vamos a ver un poquito pues el showcase de Hit, o sea, de Kiabed, de Hit, de Buu, de Gohan, faltaría el de Pan, ¿vale? En este caso el showcase de Pan va a ser un poco diferente del resto, es decir, sabéis que los showcase que hemos ido trayendo Sí que es cierto que los supports se quedaban en rotación, en la primera parte vamos a sacarla de rotación En este caso porque el Ultra Instinct lo llevamos con el Vegetta Blue Evo porque entra en el mismo equipo del 200% Donde entra Pan también con ese 200% y vais a tener luego otros fragmentos donde sí está en rotación y demás, ¿vale? Sí que es cierto que Pan a lo mejor no es tan destacable como el resto de otras unidades y demás de support que hemos ido trayendo por el canal del showcase Evidentemente para mí es de los mejores, me parece, Kiabe, en este caso ya estuve comentando Que si queréis tirar alguna que otra múlti, pues bueno, el banner STR con Kiabe entrando en el equipo Super Saiyan, Universo 6 y demás Me parece increíble, pero bueno, eso lo vamos a dejar a un lado, eso lo tenéis en un vídeo Ya estuve comentando un vídeo bastante largo y extenso de todos los supports que hacer, tener en cuenta los banner a futuro y demás Tampoco vamos a adentrarnos en volver a explicar lo mismo porque lo tenéis en vídeo, ¿vale? Pero bueno, tenemos las misiones que nos van a llegar dentro de poco también, ¿vale? Para el tema de hacerlos esa, misiones, bueno, de ese que podemos sacar, Super Battle Rock que nos llega mañana Y algunas cositas que nos tienen que llegar más adelante como las parte 2 que es el día 15, el lunes de la semana que entra, que viene, ¿no? Esta sería la extensitaria, ¿vale? Y luego pues, pan, vais a tener las imágenes de lo que hace, el superataque, la pasiva También vais a ver lo que es, dónde entran los mejores líderes y demás El 200% lo llevamos aquí con este Gohan ¿Por qué? Porque evidentemente entra en ese 200% y entra el Ultra Instinct, que es lo que nos interesa Y entra también el Vegetta Blue Evo con 200% Porque estos dos, pues bueno, van a compartir bastantes buenos enlaces entre ellos dos, ¿no? Os comparten 5 links Y así pues, bueno, vamos sacando pan de rotación y la vemos un poquito también rotando Que es lo que nos interesa, ¿vale? Aparte pues, bueno, dentro de esa líder skill hay algunas que otras unidades de este 200% El cual pues, podemos meter para cumplir la pasiva de esa pan Como el Gohan, los Blue y demás Que vendría bastante bien, ¿no? Entonces, en cuanto al hecho de los links que comparten Lo vas a tener también dentro del propio vídeo, ¿vale? Pero sus mejores compañeros, evidentemente esto no nos interesa Porque simplemente van a estar rotando Y en cuanto a links, es como el resto de support Tampoco nos interesa mucho, simplemente van a estar rotando Y dando lo que tienen que hacer, que sea el support Pero bueno, los banners, ya lo estoy comentando ¿Vale? A modo de repaso rápido 30DS, dos multidescuentos Te garantizan uno de los dos, no tienes por qué darte los dos Puede ser el caso de que te a lo mejor tiran las dos multis y te dan el mismo Pero bueno, aquí tenéis en este caso pues los diferentes banners Que ya lo hemos ido comentando Y lo que, bueno, hablamos también a futuro de los banners que nos tienen que llegar a la global Que por cierto, luego tendréis videitos del futuro contenido que nos debería llegar a nosotros En este caso, veremos a ver cómo lo hacen Y lo veremos comentando en un propio vídeo ¿Vale? Así que nada, vamos a ver el showcase Y con eso terminamos el vídeo, gente Vale, vamos a dejar Así de primeras Porque como este va a esquivar Dejaríamos a la pan de primera Yes Pero No me interesa esto A ver Ok Con eso soportamos un poquito Y el ultraín se impilla un poquito más De Uf Esto es lo que estaba diciendo antes Dejar la pan fuera de rotación Y en el momento oportuno donde caiga Pues le estamos dando un poquito de support Al ultraínse Que prácticamente se lo está haciendo solo al turles Para esto vale la pan, gente No es una unidad de primera O sea, para dejarla en rotación No Como otras unidades que hemos visto del support Sino más bien para esto Para cuando aparezca la pan Algo ultraínse Con el S a futuro El noveno aniversario La parte que tenéis que nos llegue Que haga esta destabilidad Así lo vemos en el showcase también un poquito ¿No? Ya, sacamos de rotación ahora mismo También Sacamos esto así Algohan lo va a ayudar un poquito No tenemos muchas orbes Pero bueno Que es lo que nos importa Hacer esto así Y el equipo Tampoco está tan mal Porque A ver Llamamos al Gohan Deleza Que tampoco está mal Para que se cumpla la pasiva De la pan Los blue El ultraínse El vegeta blue evo Tampoco va tan tan mal ¿Sabes? 3.600 Que ya Un personaje realmente fuera de rotación Ahora va a soportear Porque claro Son durante dos turnos Y eso nos va a ayudar también ¿No? Voy a estar dando el support también Al A los guachos estos Por lo cual nos va a venir genial También el support que le ha dado Vale Perfecto Rotación Más que perfecta ¿Por qué? Porque Vamos a dejar a pan de primera Vale Ahora Tenemos este por aquí Vamos a pillar todas estas Con el Con el ultra Se stackeaba algo de daño este No recuerdo exactamente O sea con el Colaxi skin No recuerdo Voy a mirarlo por aquí Vamos a tirarle Primero esto Le pegamos con pan Vamos a tener Aproximadamente Un millón De defensa 1.300.000 Tiramos esto Reventamos más el ataque Ya tenemos la rotación perfecta Estamos linkando con el vegeta blue evo Tenemos a la pan suporteando Tiramos el active kill Yo creo que Situación más que Rentable para este Tien millones Vale Incrementamos por ahí Podríamos haber dejado delante también Pero así tiramos Lo que es con pan El super ataque Y No me la vaya a liar Millón 400 Vale Uff Que se millare con esta 20 milloncitos Lo podríamos haber dejado delante también Pero bueno No pasa nada Aluldren este Super ataque esta Es lo que os digo O sea Para situaciones O momentos concretos De Activarle De la pan Que esté por aquí Que se nos active la pasiva Y que nos ayude con eso Tenemos casi todo Y menos de Golipower Para ahora el Ultra Instinct Que Que pegue Le vamos a sumar Un poquito más De daño Vamos a tirarle Lo que es Elastic kill Vale Pero evidentemente O sea Para dejar pan Al lado de Ultra Instinct No Sería más bien Que esté rotando La pan Y que le dé El support Vale Buena hostia Ahora con esta Pillamos toda Que es al máximo Y a ver un poquito El daño Con el Ultra Instinct Cuando lance la pan El super ataque Nos va a dar más beneficio De ataque 15 milloncitos Una segura turno En plan En cuanto si nos pegan Y demás Que lástima No ha tirado otro extra Pero bueno Sumamos un pelín más De ataque 8 18 millones Falta el link De Golipower Pero bueno Para soportar un poquito Al Ultra Instinct Y demás No está malo Para darle un poco De super 12 millones Cada hora Quizás a lo mejor De las que hemos estado Haciendo Quizás a lo mejor La pan No es tanto Como las otras Unidades Como el KIAVE O el KIAVE A lo mejor Como el BU Que si el BU comparte Más link Con el BU Deleza Pero bueno